El tráfico de personas es un delito grave y sobre todo una violación, señores, de los derechos humanos. Según datos de las Naciones Unidas, cada año miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes en sus propios países e inclusive en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como su país de origen, país de tránsito o el destino de las víctimas. Enero es el mes de la prevención de la trata de personas y es por esto que aprovechamos la ocasión para hablar con Ileana Taylor de Safe Horizon, una agencia líder en proveer servicios para víctimas y sobrevivientes de crímenes sexuales. Veamos. Ileana de Safe Horizon, bienvenida. Hoy estamos hablando de este tópico tan importante como es la trata humana. ¿Cómo nosotros podemos identificar una persona que está siendo víctima en este momento? Gracias por tenerme en el programa. Una de las cosas que podemos hacer para ver si una persona es víctima de la trata es básicamente identificar si la persona tiene libertad de movimiento, si puede comunicarse con otras personas, si también la forma en que vive, si la persona vive en una situación donde se está siendo forzada a hacer cosas en contra de su voluntad. ¿Y existe ayuda para ese tipo de personas que están pasando por esa situación? Sí, existe ayuda. Nosotros aquí en Safe Horizon tenemos el programa contra la trata de personas que básicamente provee servicios como coordinación de casos, terapia en trauma en relación a la trata. También trabajamos con otras organizaciones para buscar servicios, clases de inglés o otro tipo de servicios. Enero es el mes de crear conciencia acerca de esta situación. ¿Por qué debemos hablar? ¿Por qué esta conversación tiene que continuar entre nosotros aquí en todas partes? Es muy importante porque la trata de personas está escondido a la vista, ¿no? Porque muchas veces tú estás en un restaurante, estás en una situación de construcción o básicamente trabajan las personas que trabajan como domésticas, ¿no? Sufren de este problema. Entonces es muy importante saber que hay ayuda. Nosotros podemos asistir a las personas, ellos pueden comunicar con nosotros con el número de Safe Horizon, que es el 1-800-261-HOPE-4673. Hay esperanza, hay ayuda. Muchas gracias, Ileana Taylor de Safe Horizon. Gracias. Gracias por tenerme en el programa. Buenas tardes. Y lo más importante, Alejandro, ahora es romper el silencio. Cualquier persona que entienda, que sepa, que conozca una, alguien que está pasando por esta situación, que inmediatamente lo denuncie a las autoridades. Y recuerde que siempre hay esperanza, siempre hay lo que aquí tenemos, HOPE. Sin duda, Rosarina. Y el primer paso es entender cómo funciona la trata. A veces lo relacionamos con explotación sexual, pero no necesariamente. Ya veíamos, hay explotación laboral que se puede presentar en distintos sectores, tanto como en los domicilios. Y nuestra comunidad es sumamente vulnerable a estos delitos. Queremos reiterar que aquí tenemos toda la información, 1-800-621-HOPE. Ahí hay ayuda.